¡Hey! ¡Deme de estar! ¡No me puedo agachar! ¡Venganme! ¡Hay una pila recargable! Y bueno gente bonita, preciosa, estamos yendo rumbo a Mazatlán, ¿verdad Regalito? ¡Miren los paisajes! Los paisajes son increíbles en este lado de México. Realmente yo no había venido, realmente sí había pasado. Y... ¡Ay! ¡Un camión! ¡Qué miedo! Estamos muy cerca. Y estamos a punto de llegar a... ¿A dónde? El Puente Tirantado. ¿Ya pasamos la parte peligrosa? ¿El Espinazo del Diablo o...? Fíjate que no sé si se destroca. Pero mira, pues de todos estos túneles son lo nuevo, lo moderno. Ok. La otra... Lo antiguo no sé por dónde ir. Estamos yendo por otra ruta más... Más segura. Claro que sí. Desde niño nos explicaron que podemos pasar por un túnel, aguantar la respiración... Ahí está el puente. Y... Y... Y pedir un deseo si... Ahí están los puentes. Si logras. A ver... Casi no se nota. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Vamos al pequeño... Artur Brady. ¿Te recomiendo? Y voté por él. Hola a todos. Estamos aquí. México. México. ¿Qué vamos a ir a la ventana? Vamos a... Y tú eres norteño, ¿verdad? Sí. Hija... Nembene. Nembene. ¿Dónde vienes? Donde hay carnitas y... las primas. Pefa. Bueno, no las suprimas. Todos suprimos. Digan a... Y ahí va un perrito. Y ahora sí, ahí se alcanza a ver un poco el... Ahí era. El puente. Pero como vamos por otra ruta, tal vez no pasemos por ahí. Es que tengo... Tenía un carro y todavía no pude frenarme. Ay, ay, ay. No pasa nada. Ahí. La gente lo puede golear. Ahí era. Vamos a aguantar la respiración en 3... 2... Yo no, mejor yo no. No pasa nada. 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 Ay, ay. Vamos a aguantar la respiración. ¿Vale? Ay, vamos a aguantar aquí. ¿Aquí? Aquí termina Durango. Empieza Sinaloa ya. Sinaloa ya. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. En Nenuco se nos va a enfermar que son las vantanas. Ay. Aquí estamos en Sinaloa. Sinaloa. ¿Qué? Sinaloa. Amigos, ya sé que me veo muy ridículo con este sombrero. Entonces, le den comentarios tontos. Porque ya lo sé. Entonces, no tienen que decirme nada. ¿Por qué te grabas todo, chicos? ¿Estás emocionada? No, se había apagado. Nada más dale. ¿Manda? Pero sigue grabando. Sí, estoy muy emocionada porque vamos a ir a Mazatlán. Y bueno... Yo no he ido a Mazatlán. ¿Tú has ido a Mazatlán? No. ¿Tú es grande? Sí. Bueno, ustedes sí se fueron a Mazatlán. Mi bebé es la primera vez que lo vamos a llevar a una playa. A mí me llevaron a la playa de Matamoros. Y él va a ir a Mazatlán. ¿Cuál fue tu primer playa, regalito? Matamoros. ¿Cuál fue tu primer playa a la que fuiste? Primera playa. Bagdad. ¿Cuál? La playa Bagdad. ¿Y eso dónde queda? Matamoros. Matamoros. O sea, cuando fuimos, ¿fue nuestra primera vez o algo así o...? Creo que yo había ido a Veracruz de niño, pero no me acuerdo. Ya, ya, ya. ¿Y tú? ¿Harto? ¿Le ponen las palabras? Sí. Salud. La primera vez a la playa. ¡Ah! Otro. ¡Ah! Mira, esto es muy largo. En sus tres meses. ¡No lo voy a aguantar! No, 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 no lo aguanto. Pero igual lo voy a grabar así como que... ¡Hola! Y cuando lo edites va a ir bien rápido. La música de Mario Bros. Suscríbete. No, sí, sí te amo. Sí te quiero. Ay, tú deseas aguantar la respiración. Ya se pude. ¡Yay! Ojalá se cumple tu deseo. Me entreno a mis pulmones. Me entreno a sus pulmones para nadar el barro. Y tú, ¿te estás riendo, niño? Estás muy feliz. Acabo de luchar. El caballero y el caballero. También saludos. Aquí son las 4 de la tarde. 4 de la tarde. Pero en Sinaloa son las 3 de la tarde. ¡Hemos viajado en el tiempo! Los túneles nos hizo viajar en el tiempo. Como este ya es Sinaloa y ya tiene otro día. Otro horario y eso. Ya es Sinaloa ya. Ya no son poquitos de la tienda de la esquina. Ya son pocos lejos. Muy bien ahí Sinaloa. Muy bien ahí. ¿Algunas otras palabras Sinaloa? Nada. Nada. Lo que cuento es que... Yo tengo el rey de ese. Ahorita les enseño un video. No. Si está pasando esto. No. De una se cayó porque lo estaban haciendo mal. No se cayó. 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 Excelente, Clova. Así como el de la lucha. Oye, ¿y se ves volar? Sí, mira, checa y pum. Quedé pura caricia. ¡De la vallante! ¡De la vallante! ¡De la vallante! Y bueno, gente, pues me quedé dormido en lo que estos chicos iban a comprarse sus trajes de baño. Pero, ¿qué pasó, Grandi? No cerraron la alberca. Ah, no cerraron la alberca. Así que vamos para nuestros cuartitos a dormir para temprano ir a la alberca, Chema. Sí, todo el día. Todo el día de la alberca porque somos unos peces y eran días una sirena. Y el bebé está dormido. ¡Gracias! ¡Gracias!